Ay, le digo, no tengo palabras, le digo, mi hija salió ayer como a las 3 de la tarde al recinto, allá a Pueblo Nuevo, dijo, mami, dijo, me voy, y una amiga, yo le digo, mija, no vayas, no vayas, que estoy ocupada, dejó a su hija ahí, y ella me dijo, ya vengo, regreso a las 5, me dijo, mami, dijo, bueno, no me llegaba, eran las 7 de la noche, la hago llamar por el celular de mi hija, y me dijo, mami, estoy con Douglas, dijo, estoy con Douglas, y me mandó a decir, bueno, yo me, yo me confié, porque él siempre salía y la venía a dejar, ¿Quién es Douglas? El ex marido, ella, nunca estuvo un junto, nunca estuvo un junto, él me la hacía la vida imposible, donde mi hija iba, él no la podía ver con otro que la esté molestando, ella, ella es divertida, muy divertida, mi muchacha, y ahí cogió, fíjese, total, yo me confié, no, yo dije, la vienen ya, la vienen a dejar, yo dije, no, eran las 12, una mañana, y nada, cuando, él la llamó, dijo, estoy en Polo Nuevo, dijo, ya mismo voy, dijo, estoy con Douglas, ya, nos quedamos, ahora, ella, eran las 1 de la mañana, nosotros escuchamos unos disparos, unos disparos cerca de mi casa, más o menos, unos cuantos metros sería ahí, sí, cerca, unos 15 metros de mi casa, ya escuchamos unos disparos, y yo le dije, mija, estás escuchando, yo le digo, los maños sonan por ahí, yo le dije, 2 disparos primero, tan, tan, después dijo, 2 más, repicaron más, 2 más, y ella, ahora sí, llega mi hermano a mi casa, me dice, ñaña, levanta, dice, la dispararon a Yomali, le dieron 3 tiros, ¿qué? yo le dije, me la mataron entonces, yo le dije a mi hija, y ella salió con el hermano, salieron, mami, quédate, que yo voy, dijo, me quedé con la hija de ella, que es una bebé, es un año, tres meses, deja mi hija, ya cuando mi hija fue el vecino que estaba, donde lo había disparado, ella llegó con vida, auxilio, auxilio, que me, Douglas me disparó, le dijo así, Douglas, ella llegó caminando, ella llegó corriendo, le pedí auxilio, ¿dónde lo había disparado? aquí, cerca del ombligo, hasta aquí, disparado, y ya, pues, dijo, auxilio, don Miguel, don Miguel, auxilio, que Douglas me disparó, le dijo, ya cuando mi hija llegaron, mi hermano fue, ya estaba caída en el suelo, pero ya estaba con vida todavía, la cogieron, ella, con el otro hermano, se la trajeron aquí abajo, llamaron a la ambulancia, pero en eso demoró, no sé a dónde la cogía la ambulancia, por ahí, la trajeron aquí al hospital, aquí llegaron los primeros auxilios, pero ya, mi hija me llamó, dijo, mi hija, me dijo, está mal, dijo, mi ñaña, dijo, está mal, está en el quirófano, pero el doctor dice que está mal, chuta, yo me descontrolé más, digo, lo que Dios diga, señor, yo dije así, y después ya, como a las dos y media, ya, tres de la mañana, ya me dijo, mi hija, dijo, ya falleció, dijo, mi hija falleció, dijo, ya falleció, dijo, ya acabó de fallecer, ya no pudieron hacer nada los doctores, ya le había dañado los órganos. Ahora, este tipo, ¿qué se sabe, qué se conoce? El tipo, llegó a la leña a buscarlo a la casa, dijo, acompaño, un acompañante necesito, lo dijo para que me acompañe a donde vive, pero ya, el señor ya, se había huido, la policía llegó todo a registrar a la madre, los hermanos, todos allá que vivían allá, un familiar, ya se había desaparecido, ya no estaba, ya se dio la fuga, pero él estaba sospechoso que solo la había tirado, estaba, porque estaba viva, pero ya que se, ya se enteró que la mató, ¿a dónde estará? Por celos, tal vez. Por celos, es por celos que me la mata, mi hija, es por celos. ¿Tenía la pareja de él? Pero no estaban juntos, no le digo, él me la... ¿Separado? Separado, nunca, él ya se unió con el man, nunca, nunca. ¿Tenían una bebé de cuánto? Año, tres meses tiene la bebé. ¿Dónde ocurrió? ¿En qué se floreó? El recinto de Las Mercedes. ¿Es que pertenece a Júzano? Al provincia del Guayajú, en sí. Ahí pertenece. ¿Por qué le despedir justicia? Yo pido justicia por mi hija, ¿cómo? ¿Vas a creer que este maldito me la mata? ¿Vas a creerlo? Deja a su bebita de año, tres meses, por Dios. Yo quisiera que lo coja. ¿Qué nombre, madrecita? Mi nombre es Isabel Díaz. Isabel Díaz, señor Isabel Díaz. Bueno, acá está la hermana, quien vivió estos momentos de dolor terrible también. ¿Usted la acompañó a ella cuando...? Cuéntame un poquito cómo fue esa situación. Yo la traje en la moto al hospital. ¿En moto la trajo a ustedes? Sí, hasta el shopping, la ambulancia nos cogió y la trajo. Y ahí la ingresaron ahí al quirófano, le pusieron todo, estaba con oxígeno, y ahí la fueron a operar. ¿Qué le decía ella en ese transcurso cuando usted la traía o en la ambulancia? Que la salve, que le salve la vida. ¿Eran las últimas palabras de ella? Sí, que le cuide la bebé. O sea, si hablaba, estaba consciente todavía. Sí, hasta que ingresó al quirófano estaba consciente. Ahí se complicó. Ahí fue que estaba, ahí se puso grave. ¿Todos los disparos fueron en el abdomen? Sí, sí, solo en el abdomen. ¿Usted me tocó ver sus momentos desde que usted la vio? ¿Había estado en comunicación con usted? Sí, hasta el último, hasta que entró al quirófano. ¿Previo, antes del ataque también, ella se había comunicado con usted? Sí, aquí en el WhatsApp. ¿Qué le decía ella? Que estaba con Dula ahí, que ahí con el man la vine a dejar y todo. Y me dio hasta el último mensaje. ¿Este sujeto ni contemplación de que es la madre de su hijo? No, ese maldito, no pensó en la hija. ¿En la tarde qué le decía ella, que estaba bien? Sí, que estaba en Polo Nuevo. ¿Se sentía temorizada quizá ella por el acoso? ¿Ella sufría acoso tal vez de parte de este sujeto? Sí, sí, la maltrataba. La primera vez. ¿Le pegaba? Sí, donde la encontraba le daba. Sí. Por cerca, por cerca. ¿Y ella no había puesto una denuncia, una orden de alejamiento? No, nada. Nunca le puso, porque la tenía amenazada que le iba a matar, dijo. Así que ella me contaba a mí, mami dijo, me pegó, dijo, y me tiene amenazada que cuando yo lo denuncie, él me mata. ¿Conmigo? Así me decía. ¿Conmigo estaba puñetando? Sí, pues sí. Así me contaba ella esas cosas. Le digo, que Aguirá mataba a un perro, pues yo le decía a ella, sí. Yo le digo, viste. ¿Por qué nunca creyeron capaz que él iba a hacer algo así? Que iba a hacer esas cosas, nunca, créaselo, nunca. ¿Habéis estado drogando? No se había tomado sus drogas, es porque él nunca, si le daba sus cachetadas, sus patadas, no pasaba más. ¿No pasaba bien? No pasaba más, miren. Ahora en esto vino a terminar con la vida de ella. Esto yo tengo que seguir, este, este, esto, mi hija no se va a quedar así muerta. Mi hija no se queda muerta. ¿Qué era? O sea, ¿cuántos hijos tenía usted y ella? ¿Cuál era? Ella es la última, tenía ocho hijos, sí. Ella es la última ya, hija que tenía. ¿El conchito? El conchito, era mi concho. ¿17 añitos? 17 años, cumplió el 12 de febrero. Ah, tenía 16. Sí, sí, tenía 16 años y ya cumplió, ya el 12 de febrero cumplió ya los 17 años, mi hija. ¿Eso se la llevó, o sea, o la...? Sí, pues ella como salió por lo nuevo, es, la debe con engaño, porque ella me dijo amiga, yo digo entre mí, él mismo que la había llamado y salió. Yo digo así, le estoy conversando a mi hija, que después ha sido él mismo que la llamó y ella me pegó una mentira que iban de la amiga. Pero como ya confesó hasta el día de su muerte, que ha sido él, él que la trajo, él la disparó, dijo. ¿Y a qué se dedicaba, o sea, solo a su hijo? Mi hija solo en la casa conmigo, ella no trabajaba, ella dormía hasta las 10 de la mañana, cuidaba a su bebé, está, ella vive conmigo, yo soy una madre ahí, soltera, vivo con mis hijos nomás, porque hasta mi esposo cogió y se me fue de la casa, ya, yo vivo con ellos nomás. ¿Tenían planes en estos días de pronto? No, sí, ella me dijo en la mañana así, mami, yo me voy a comprar una ropa, me dijo para mí la bebé, y sola vas a ir todavía más, yo le dije, no vayas, yo le dije, no vayas, le dije, mija, no vayas. Ella dijo, pero así dijo. Hay historias, hay historias, no lo sé, bueno. Así es, oiga con mi hija, ¿qué voy a hacer? Ya, solo Dios el único. Así es, oiga con mi hija, ¿qué voy a hacer?